Este es el informe con Alicia Ortega. La bondad del senador Dionis Sánchez de Pedernales se extendió a los más pudientes en diciembre, para quienes dispuso la compra de mariscos por casi 103 mil pesos para incluir en canastas navideñas. La factura registra langostas grandes, lambientero y picao, chillo, cangrejo, carite, dorado y cola de langosta. Las ayudas del senador de la Perla del Sur, José del Castillo Sabiñón, tienden a ser espléndidas durante todo el año, pero en vez de dar muchas de a poco, da pocas de a mucho. Pero la generosidad del senador llega a tal punto que en dos nóminas de ayuda fija para 11 personas, gasta el 44% de los 739 mil pesos del Fondo Social que recibe mensualmente. Desde que iniciamos nuestra revisión, dos cheques para esta ayuda fija captaron nuestra atención, uno por 106 mil y otro por 180 inicialmente, que luego de unos meses aumentó a 220 mil. Los montos del primero son repartidos entre cuatro militares, de a 25 mil pesos cada uno, y un último recibe 6 mil, según los reportes mensuales. Pero al verificar, al parecer el dinero se queda a mitad de camino, por lo menos para dos. Sí, buenas, estoy comunicándome con Osvaldo. Diga. Quiero verificar su función y cómo colabora usted con el senador de Barahona. Diga. ¿Cuál es su función? Seguridad. Seguridad. Y quiero confirmar la remuneración que está recibiendo mensualmente. 10 mil. 10 mil mensualmente. Yo lo tengo en una lista, cobrando 25 mil pesos mensuales. Oh, no lo sabía. ¿Cómo le pagan? En una nominada. Pero se lo pagan por transferencia, por cheque. No, por transferencia. Sí, buenas. Con Javier Alcántara Urbaez, por favor. Sí, bienvenida. Estamos haciendo un sondeo del Senado y vemos que usted colabora con el senador de Barahona. Sí. Queremos estar segura del monto que usted está recibiendo mensualmente por esa colaboración. ¿Un monto? Sí. 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Sí. ¿Y cómo se lo pagan? Nos lo pagan por una cuenta. Porque usted aparece aquí, en el Senado, en los registros del senador, como que está recibiendo 25 mil pesos mensuales. ¿Alguien en el Senado? Sí. En los registros, aquí usted aparece como que recibe 25 mil pesos mensuales. Ah, pero no me está llegando eso. ¿Nunca ha recibido ese monto? No, claro que no. Igual ocurre con algunos de los seis que supuestamente reciben entre 35 y 40 mil pesos mensuales. Por lo menos tres dijeron recibían entre 5 y 10 o absolutamente nada. Sí, estoy buscando a Samuel, por favor. Sí. Hola, Samuel. Mi nombre es Alicia. Estamos verificando a unos colaboradores de la oficina del senador de Barahona. Y quiero estar segura de tu puesto, de cómo colaboras con él y cuánto estás recibiendo. ¿De qué senador? Del senador del Castillo Sabiñón, en Barahona. Tú colaboras con él, ¿verdad? Él me hizo una ayuda. Ok. ¿Y de cuánto fue esa ayuda? ¿Fue una vez o es mensual? Una vez, una vez. Sí, buenas. Con José Enrique, por favor. Sí, buenas. ¿Qué es el senador? Estamos haciendo un sondeo del Senado y de la oficina del senador Castillo Sabiñón. Y queremos saber tu función como colaborador de su oficina. Excelente, diga. ¿Cómo estás colaborando con la oficina del senador en Barahona? Soy fotógrafo. Entonces, ¿tú le tomas las fotos en las actividades? Sí. ¿Cuánto estás recibiendo mensualmente? Cinco mil pesos. Pero yo tengo aquí que tú estás recibiendo una compensación de cuarenta mil pesos mensuales. Ajá, no sabía. Bueno, realmente yo hemos recibido este monto. La configuración del desfalco tiene múltiples formas de configurarse. Inclusive la falsedad está incluida en esa amplia configuración de la conducta. Si usted está haciendo uso de una partida presupuestaria y usted falsea alguna información en el uso de esa, como el que se acaba de narrar, de destinar una partida a una persona que no la ha recibido, eso es una falsedad. Y eso también está en la configuración de la conducta. Castillo Sabiñón declinó una entrevista. En vez solicitó las preguntas por escrito, pero nunca respondió. En la provincia Duarte, que lleva el nombre de uno de los padres de la patria, le rinden homenaje con un busto ubicado en la explanada de la oficina senatorial de la provincia. Dicha obra, modelada por un escultor cubano junto a tres escudos, consumieron en octubre del año pasado 199 mil 500 pesos, o casi un 25% de los 849 mil que recibe el senador mensualmente para obras sociales, algo que el legislador justifica. ¿Qué beneficia a los moradores de la provincia de Duarte tener esos bustos y esos escudos? Pues justamente la única provincia que lleve el nombre del patricio Juan Pablo Duarte y debía llevar un busto de Juan Pablo Duarte. Las directrices del Senado indican que del monto del fondo social debe pagar los gastos de la oficina provincial, incluyendo alquiler, luz, agua, teléfono, combustible, material gastable y otros suministros y servicios, pero que dichos gastos no pueden consumir más del 20% de la asignación. Pues solo en el alquiler de este amplio inmueble, de más de 3.700 metros cuadrados de superficie, el senador de la provincia de Duarte consume 167 mil pesos, casi justo el 20%, sin incluir los demás gastos. Es la oficina provincial más cara de todo el Congreso. Bueno, eso es justificado porque tenemos una renta, en mi caso nosotros pagamos 127 mil pesos de renta, más los impuestos, pues sube a 160 y algo, me parece que es. Pero no es que nosotros pagamos en renta más de ahí. ¿Hace falta realmente tener una vivienda o una edificación tan cara? ¿En qué beneficia a los moradores de la provincia de Duarte tener una vivienda de 127 mil pesos mensuales, más los impuestos que les sale costando 167 mil? Bueno, es una oficina de representación de mi provincia, que tiene casi 300 mil habitantes, y esa fue la que conseguimos nosotros, que realmente representa el Senado de la República. Algunos gastos de remodelación, otros 120 mil pesos que también salieron de esos fondos. Ahí vimos muchas facturas para la remodelación. Hay gastos de allá, de la oficina, pero las remodelé yo con mi propio dinero. Pero hay muchos recibos de la remodelación hecha para esa vivienda, también que están en ese fondo social. No puede ser que haya algunas construcciones que no se terminaron al momento y se utilizó en eso. Y por ser la oficina más cara, también tiene que tener obras de arte, 25 mil pesos para el saldo de las pinturas. Yo creo que hacen falta más obras. ¿Hacen faltan más? Sí, claro que sí. Nosotros como Senado creo que somos mecenas también de los artistas y apoyamos a los artistas. Las obras que tenemos ya son de artistas de San Francisco Macorís. Cuando se trata de vino, no escatiman en la provincia de Duarte 73 botellas de protosroble por 77 mil pesos, 29 botellas de carraovejas, otros 81 mil, 4 cestas de la vitae rosa, 18 mil, más los estuches de madera que suman otros 24 mil, el gran gasto, casi 243 mil pesos del fondo social. Tengo que mirar eso porque no le puedo decir que sí. Ahora, si tenemos actividades, pues también brindamos vino. Uno aspira a un país más transparente, más justo y más eficiente. Y cuando uno ve que el órgano que está llamado a representar, a fiscalizar y controlar, distorsiona esa visión, violentando el criterio y utilizando de manera corrupta un fondo de asistencia que es exclusivamente, de por sí ya estamos totalmente en desacuerdo con que se le entreguen. Pero si se le entregan a hacer uso inadecuado, burdo y abusivo de un fondo que es para asistencia social, eso llora hasta la presencia de Dios, como dice. Hasta dos concursos de belleza ha patrocinado el senador, uno por 10 mil y otro por 25. No es una ayuda de primera necesidad, pero un concurso de belleza donde va a participar una joven ciudadana de mi pueblo, donde la preparan realmente para salir adelante, porque los concursos de belleza preparan a las jóvenes, no solamente que van a un concurso de belleza a caminar. Entonces nosotros creemos que es como una ayuda educativa. Yo creo que esto tiene que sacudir a la clase política nacional para que nosotros entendamos que ya basta de privilegios, que nosotros no podemos seguir legislando para nuestro favor como legisladores. Al regreso, los llevamos a El Ceibo, Dajabón y Monteplata, donde una enferma de cáncer nunca vio llegar 120 mil pesos que se emitieron a su nombre. Continúe con El Informe.